Es una gran alegría estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Emiliano Fuentes Firmani. Voy a hablar en argentino-rioplatense. Espero puedan comprender. Bueno, hoy, ahora en el siguiente bloque, vamos a tener una mesa sobre experiencias de países de América Latina. Vamos a tener la alegría de compartir con Silví Durán, Alejandre Santini y Gabriel Arjona, que van a contarnos un poco de los distintos procesos de políticas culturales con enfoque a derechos culturales que vienen desarrollando en los países de Costa Rica y en toda la región centroamericana, en el caso de Silví. Gabriel nos va a contar un poquito qué es lo que está pasando en Colombia con la nueva política cultural de Colombia. Y Alejandre Santini nos va a contar un poquito de la revolución que está pasando en Brasil que está teniendo como un relanzamiento de políticas culturales muy innovadoras basadas en los derechos culturales. Para comenzar el bloque, nos acompaña, yo no sé si ya está conectada en línea, les voy a presentar una referencia para quienes nos dedicamos a la gestión cultural y estudiamos las políticas culturales en América Latina. Ella es Silví Durán Salvatierra, es especialista en gestión políticas culturales y desarrollo. Fue ministra de Cultura y Juventud de Costa Rica de 2016 a 2022, periodo de ejecución de la primera política cultural de Estado del país enfocada en derechos culturales. Actualmente, se desempeña como consultora, facilitadora y docente en asociación con entidades especializadas de Costa Rica, Chile, Colombia, España y México. Inicia en el ámbito cultural profesional como actriz y cantante, trayectoria en la que recibe premios nacionales. A partir del año 97, se desempeña como gestora responsable o asesora de proyectos culturales en red en Centroamérica y América Latina en espacios de cooperación, tanto de la sociedad civil como institucionales de nivel nacional y local. De 2004 en adelante, trabajó sucesivamente como responsable de proyectos para la Oficina UNESCO San José para Centroamérica, el Sistema de Integración Regional SICA, la Red de Centros Culturales de la AECID y participó regularmente en reuniones de expertos sobre políticas culturales en América Latina y agregaría que es una gran maestra en esto que queremos llamar gestión cultural latinoamericana. Bienvenida, Silvi. Muchísimas gracias. Gracias por esa bienvenida y muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de acompañarlos en esta reflexión. Reflexión, quiero empezar pasándoles un video que resume un poquitito lo que hicimos con el tema de la Política Nacional de Derechos Culturales, que es nuestra primera política de Estado, nuestra primera política cultural de Estado después de casi 50 años de existencia del Ministerio. Entonces, empiezo por compartir eso. En el año 2014, tras 43 años de fundación del Ministerio de Cultura y Juventud, se estableció en Costa Rica la primera política cultural de Estado. Si bien habíamos construido instituciones tan relevantes como teatros, agrupaciones musicales, museos y otras, no se había integrado todo el universo cultural. Con el compromiso de promover los derechos culturales y la participación de todas las personas, la nueva política sentó las bases para potenciar la contribución de la cultura al desarrollo sostenible en todos los niveles territoriales y en su interacción con otros sectores. Su implementación implicaba múltiples desafíos ya señalados en su formulación. Falta de reconocimiento a la diversidad, centralización de la inversión pública y los servicios del Ministerio en el casco central de San José, falta de estímulos para la sostenibilidad de las iniciativas culturales y para la gestión integral del patrimonio, desarticulación y desactualización institucional. Por esto, desde el año 2016, integramos activamente los objetivos de la política, tanto a nivel institucional como en las formas de relación del Ministerio con sus sectores. Asimismo, ampliamos el alcance, la pertinencia y la desconcentración de nuestros servicios. Todo esto a favor del cuido y el aprovechamiento sostenible de los preciosos recursos que nos ofrece el acervo cultural y creativo de nuestra sociedad. Un patrimonio al que hemos entendido como un fértil bosque de la cultura. Proteger, dar sostenibilidad y proyección a ese bosque y a sus protagonistas contempla, al igual que en el medio ambiente, dos dinámicas complementarias. Por un lado, la del bosque primario. Así como la naturaleza tiene una gran fuerza regenerativa propia de la que dependemos, la cultura tiene un papel vital en la creación de tejido social, de valores de solidaridad, en la promoción de la libre expresión y la pluralidad y en el desarrollo creativo de las personas y las comunidades a partir de su universidad e identidades. De la cultura dependen nuestros fundamentos de gobernabilidad, empatía y creatividad. Por el otro lado, tenemos la dinámica del aprovechamiento de los recursos de ese bosque de la cultura. Con el intercambio de bienes y servicios a través del mercado y de otras formas de colaboración como el patrocinio, la responsabilidad social de las empresas, el canje, se generan alternativas de profesionalidad y rentabilidad. Porque no existe una sola economía de la cultura, sino diferentes modelos de gestión y propósitos. Por eso, estas dos dinámicas no son opuestas. Más bien, como ya lo entendemos en Costa Rica con la naturaleza, pueden gestionarse circularmente, pensando en la regeneración para que el desarrollo sirva al bienestar de las personas y que, por ejemplo, la relación entre tradiciones e innovación o entre identidades locales y ciudadanía se vea enriquecida. Podríamos posicionarnos como país con esa misma visión en torno a la cultura. Con esta visión integral propia de nuestra administración, implementamos los pilares de la política, alineando nuestra heterogénea institucionalidad y articulando sus esfuerzos. Primero, en su componente de participación efectiva y disfrute de los derechos. Este es el corazón de la política y refiere a la manera en la que vivimos y potenciamos nuestra diversidad, poniendo en el centro a las personas, a las comunidades y sus identidades. Para ello es vital el trabajo que ampliamos a todo el territorio de norte a sur, de costa a costa, de la mano de las fuerzas vivas locales. Como segundo pilar, la política impulsa la dinamización económica de la cultura. Hablamos de una economía creativa y cultural sostenible y dinámica, en la que la creación, la producción y la promoción de las expresiones culturales se suma a la capacidad emprendedora de nuestro sector para movilizar mayores oportunidades de trabajo y la dignificación de las personas dedicadas a la cultura. Con el color de la naturaleza, identificamos la gestión del patrimonio cultural, donde se sustenta y se da base a los frutos siempre renovados de la cultura. Hablamos aquí del legado, de la memoria como fuente de la creatividad, de su cuido, conservación y transmisión, del diálogo de saberes y entre generaciones, de la educación que nos inspiran a un uso responsable de los recursos. Como cuarto pilar, tenemos el fortalecimiento institucional, a favor de un ministerio que integra una cultura de trabajo cada vez más fluida, colaborativa y ágil para cumplir su función. Finalmente, tenemos las agendas transversales para los temas que obedecen a una rectoría compartida con otros sectores. El reconocimiento e inclusión de todas las poblaciones en su diversidad, la innovación social y digital y el ordenamiento territorial. La política marca la pauta para que nuestras instituciones sirvan mejor en el siglo XXI. Al cumplir sus 50 años, entregamos un ministerio alineado alrededor de sus objetivos, un sector fortalecido con nuevos instrumentos de gestión que le permiten trabajar con los demás y escuchar mejor para seguir aportando de forma pertinente. Seguimos abonando, polinizando el entorno cultural, ese bosque vital del que somos protagonistas y somos responsables quienes trabajamos en el sector y todas las personas que habitamos el país. Bueno, muchísimas gracias. Este es un material de rendición de cuentas que preparamos junto con materiales por cada uno de los componentes de la política para la entrega a la administración que nos siguió. Voy a compartir con ustedes un aspecto muy importante de una política de derechos culturales es que uno por más maximalistas y ambiciosos que sean las propuestas de alcance de derechos para todos y todas y en todas las situaciones los territorios y en consideración de las distintas exclusiones que en la historia han tenido nuestros grupos poblacionales pues ese proceso de cambio acceder a los derechos es un proceso complejo estructural que cada administración tiene que plantearse en función de los años que tiene para trabajar entonces esta primera política era para el periodo 2014-2023 se trabajó durante la gestión que va del 2010 al 2014 en un proceso participativo que era el primero que se hacía en el país y en el que entre las cosas que definimos después es buscar acotar cómo se puede ir agendando y avanzando en esos derechos la política se hizo con un enfoque en las aspiraciones y las necesidades pero no necesariamente en los recursos y en las capacidades instaladas para ir efectivamente midiendo y proponiendo pasos medibles eso no estaba resuelto en la formulación de la política a mí me tocó entrar un año después de que había ingresado una administración en realidad en un momento de crisis también teniendo que atender una crisis institucional pero en todo caso aquí ven que en el esfuerzo que hicimos de sintetizar y alinear marcamos los derechos culturales que se habían planteado son esta lista que tienen al frente y posteriormente cada uno de esos derechos los fuimos articulando de manera que se relacionaran directamente con cada uno de estos cuatro componentes operativos de la política planteamos siempre que esos componentes tenían unas tensiones que debían ser tomadas como unas tensiones creativas porque son las generadores de cambio una es que tenemos una institucionalidad ven el pétalo azul el de abajo a la derecha que como veremos más adelante un poquito en detalle todavía se subordina digamos a las visiones históricas del ministerio incluyendo las fundacionales que eran la construcción del discurso hegemónico del estado nación negado del territorio de nuestra diversidad al que hoy esa institucionalidad extremadamente centralizada dedicada en buena parte a las bellas artes y al patrimonio pues se le pide que con esa estructura que todavía guarde esa memoria debe atender una ampliación del encargo muy grande y es tocar el territorio asumir la diversidad del país y generar una propuesta que ya no es solo para los sectores artísticos sino para toda la ciudadanía y del otro lado como explicaba en el video esta relación entre recursos culturales y no economía de la cultura sino la dinamización económica que incluye la racionalidad de la inversión pública donde con los recursos que tenemos se puede hacer un mayor apalancamiento para ir ganando en alcance y en acceso a derechos para digamos como efecto del proceso que hicimos que incluyó promover fuertemente la generación de datos un sistema de registros administrativos que nos permitiera dar cuenta por cada programa de de cuánto se llegaba a qué territorios y a qué a qué poblaciones todos los programas del ministerio tenían el encargo desde el 2014 de de inyectar una cierta cantidad de su inversión en el territorio con una serie de distritos o cantones priorizados en el marco del plan nacional de desarrollo y de integrar afirmativamente a los grupos poblacionales los grupos indígenas las mujeres los jóvenes etcétera esto además en el marco de haber creado fondos como puntos de cultura que es parte de este proceso que se hizo con la política de derechos culturales fondos para los distintos sectores un fondo audiovisual consolidar el fondo pro artes que era el que venía trabajándose en artes escénicas etcétera entonces en este marco yo voy a hacer un poco de acento en la agenda territorial es igualmente importante por supuesto la agenda afirmativa que en el caso de Costa Rica que tiene un aparato de política social muy importante también es avanzado en correlación con otras instancias rectoras y la agenda digital que fue la que quedó la más postergada porque el diálogo con las instituciones que se vinculan con lo digital y la innovación digamos que se fue dando hasta el final de todo este ciclo del 2015 al 22 un aspecto muy importante que es un antecedente el enfoque de derechos es haber superado el de necesidades básicas y la visión asistencialista que en Costa Rica pues como les decía por ese aparato de política social fuerte fue muy profundo y además clientelar y disperso digamos que cada institución tenía sus propias clientelas digamos y había poca articulación esta es una de las cosas en las que se trabajó muchísimo durante este periodo este enfoque basado en derechos supone y el ejemplo más claro es con los derechos de los niños y las niñas que fue uno de los temas propulsores del enfoque de derechos es que la responsabilidad no es solo del Estado por ejemplo si hablamos de los derechos de los niños y las niñas a la educación o a la salud al acceso a su patrimonio a los elementos de su comunidad cultural o una infancia sin violencia todos tenemos una responsabilidad tiene responsabilidad el Estado pero también los padres de familia la comunidad docente es decir si los padres de familia no cumplen con mandarlo a la escuela digamos que ellos están cometiendo una falta si lo agreden si la maestra se da cuenta de eso si el vecino o la vecina se dan cuenta digamos que todos tenemos una acción que debemos cumplir para garantizar los derechos y eso es cierto en realidad para todas las instancias un enfoque de derechos entonces tiene un lado de exigibilidad pero uno de corresponsabilidad debe trabajarse desde los sujetos titulares de los derechos que los pueden exigir pero de todas las instancias garantes y ahí pues una política debe plantearse desde ese desde esos dos lugares y esto no siempre sucede en la medida en que por ejemplo una política no tiene claro de dónde se va a sustentar económicamente y este es uno de los digamos ausencias que tuvo esta política cuando se diseñó pues tenemos un problema porque no tenemos claro dónde reclamar que el Estado garantice el Estado no puede simplemente asumir más y más encargos si no se dota y esto es algo por ejemplo que Colombia hace con mucha responsabilidad pero no todos nuestros países tiene que haber una un recurso claro o una reorganización de los recursos para poder atender los nuevos encargos entonces el proceso costarricense lo que es muy importante tal vez como particularidad es que Costa Rica es un Estado de Derecho y una democracia estable desde 1948 en adelante cuando en el 48 tuvimos nuestra última guerra civil conflicto ante ese Estado de Derecho justamente tiene un ministerio pionero en la región fue el primer ministerio de la región y además muy temprano a diferencia de otros países se crea como un ministerio autónomo en el 63 se había creado la dirección de Artes y Letras del Ministerio de Educación que es una fórmula que se ha usado en muchos países pero muy pronto en el 71 ganó su independencia 40 años después es que se da esta primera política decenal como una política de Estado es decir que todos los periodos anteriores se sustentaron en la visión de quienes estaban como equipo y quienes estaban como autoridades a cada momento a ese periodo yo le llamo que es un periodo de políticas autorales que además caracteriza a otros países de la región en el que personalidades muy fuertes muchas inspiradas además en el perfil de los ministros franceses escritores grandes intelectuales etcétera en países incluso como el nuestro muy pequeño tuvieron el arrojo de generar una institucionalidad muy potente aquí hay un pequeño esquema de donde se generó la institucionalidad nuestra nace desde el siglo diecinueve y una parte importante al final en el segundo mitad de ese siglo este durante los años cuarenta sesenta se crea otra familia de instituciones hasta el año setenta setenta y uno perdón Silvi que interrumpa el ministerio no tengo otro otro método en cuatro minutos deberíamos sintetizar para dar paso a la otra ponencia ok bueno entonces lo que hicimos fue un fuerte proceso de alineamiento el ministerio nuestro es de cultura y juventud entonces se trabajó la actualización de la política escenal de juventud e intentamos por ejemplo ven en dinamización económica que correspondía a la autonomía económica de los jóvenes urbanos y rurales y todo esto se planteó que los grandes indicadores debían apuntar al alcance de la inclusión la sostenibilidad y el territorio esto se alineó con las metas del plan nacional de desarrollo eso fue posible en el periodo dos mil diecinueve mil veintidós porque en el anterior hicimos un gran trabajo de conocimiento y articulación con las políticas de los otros sectores sin esa posibilidad no es cierto que el estado en un país como Costa Rica que no tiene fondos adicionales digamos puede realmente escalar entonces hicimos un programa importante con turismo con educación con todo el aparato de política productiva con la estrategia Costa Rica cultural y creativa y de programación conjunta con este el tanto el sector social donde dice seguridad humana ahí éramos más de veintinueve instituciones trabajando juntas específicamente la política de erradicación de la pobreza que fue la política más importante de todas estas dos administraciones tuvimos un mapa de relaciones interinstitucionales donde teníamos identificado con cuáles este es un universo bastante importante de las instituciones de nuestro país tenemos en el lado izquierdo donde dice participación efectiva todo el tema social al lado derecho el productivo y el desarrollo del territorio turismo agricultura etcétera y abajo más el tema de entorno nosotros decimos que el ministerio de cultura es como un compilado del ministerio de medio ambiente y el ministerio de agricultura y ganadería es decir tenemos que resolver para las dos áreas la el aprovechamiento sostenible la salvaguarda y la dinamización de mercado este en este caso este es un planteo que hace Magdalena Montero en este texto de la UNESCO en el que hace una descripción de lo que es la gobernanza participativa pues estoy centrando en la gobernanza interministerial pero fíjense si un estado tan complejo tiene más de 20 instituciones en el trabajo con lo social lo mismo pasa con los sistemas agroalimentarios en el caso de Costa Rica pues difícilmente si no logra articularse hacia adentro y también el ministerio hacia adentro porque es ya un crisol de instituciones es muy difícil llegar de manera consistente a las otras instancias a la sociedad civil a la academia etcétera el desafío territorial tal vez es el que me parece que es más importante porque no hay receta para nada si no es en función de la vocación y las identidades del territorio y este es un tema que en el caso de los países latinoamericanos es es débil porque la la matriz de nuestras instituciones culturales es la de defender un estado nación que deriva de la colonia entonces en el proceso de colonización de nuestras políticas es fundamental reconocer que estamos que tenemos facturas fuertes con la descentralización y el territorio voy a ir hacia el final aquí quiero mencionar que junto con Chile Colombia incluso una contraparte del país vasco justo estamos planteando cómo entender la incorporación de la dimensión territorial en las políticas y la institucionalidad porque no se trata sólo de lo que está en la letra sino de lo que efectivamente están haciendo nuestras instituciones voy a terminar con esto que me parece importante y es que normalmente cuando trabajamos en la política pensamos mucho en el paradigma en el discurso en la nueva narrativa por ejemplo en este caso de los derechos culturales luego que eso requiere cambiar la institucionalidad y finalmente en lo que hacemos lo cierto es que en la vida real las cosas pasan un poco al revés nuestras instituciones van cambiando mientras se va quedando atrasado y rezagado la estructura y la visión digamos fundacional aquí separamos un poquitito más fuimos trabajando más en los aspectos blandos si uno empieza por la estructura tal vez aquí esto es lo que es importante si el debate paradigmático se queda demasiado abstracto teórico o para especialistas termina resultando muy estéril y excluyente sobre todo si se exige a todas las partes que tengan todo el bagaje de conocimiento incluso de jerga de una especialización como pueden ser los derechos culturales la propiedad intelectual o cualquier otro en la concreción si no mueve la aguja de la acción si no genera agencia en los sujetos de la cultura pues es un saludo al sol y por eso es muy importante que haya un compromiso real o en la redistribución o en la asignación diferenciada de los recursos esto es un gran desafío en países que tenemos un tema fiscal de deuda y después del COVID muy fuerte en términos de limitaciones finalmente la formalización de las ideas es fundamental por supuesto y todos los debates de fondo pero esto opera como la cocina sobre todo en países donde nuestra diversidad de cultura letrada oral etcétera es tan grande una receta que no esté que no esté escrita no quiere decir que no haya quien puede y sabe cocinar o que quienes la escribieron sepan hacer lo mejor que los practicantes un cambio paradigma y con esto tal vez cierro es es algo estructural supone mover el estatus quo la reorganización del poder genera muchas resistencias y hay que realmente tener una estrategia que permita ir perforando hackeando lo existente y eso implica agendas y grupos de interés que en el sector cultura se manifiestan tan fuertemente como en cualquier otro y ahí es indispensable recurrir a reflexiones metodologías para el diálogo de saberes para el reconocimiento político de los grupos que no están representados o han tenido vulnerados sus derechos la decolonización y las epistemologías del sur con esto tal vez Emiliano si te parece si es espectacular muchísimas gracias Silví una muy sintética presentación ustedes se ríen pero para los latinoamericanos el tiempo pasa distinto tenemos un tiempo subjetivo entonces sabrán comprender no sabes la puntualidad de este seminario Silví impresiona muchísimas gracias te quedas en línea Silví y le vamos a dar paso ahora al siguiente invitado Gabriel Arjona que es asesor en políticas y legislación cultural de Colombia Gabriel Enrique Arjona Pachón es politólogo y mágister en filosofía experto en economía creativa legislación y políticas culturales ha trabajado como consultor asesor o directivo en el Ministerio de Cultura de Colombia la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte de Bogotá el Instituto Distrital de las Artes y de Artes de Bogotá el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe el CERLAC y la Corporación Maloca cuenta con experiencia docente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia es autor de publicaciones en materia de derechos culturales y desarrollo humano según la teoría de las capacidades y aparte nos va a contar de este enorme y diverso país que es Colombia y la rediscusión de las políticas culturales que están teniendo en este momento un gusto recibirte aquí buenos días Gabriel Muy buenos días desde Colombia creo que en España ya es buenas tardes Gunon y muchas gracias por esta invitación que nos hacen a compartir aquí algunas perspectivas desde Colombia sobre los derechos culturales voy a también a compartir con ustedes una presentación listo bueno he querido titular esta charla políticas culturales sectoriales o ciudadanas como pregunta perspectivas desde Colombia porque pretendo hacer como una lectura crítica de los avances que ha tenido Colombia que son recientes y son bastantes pero también hay muchos desafíos por delante que pueden ser de utilidad para otras regiones del mundo para pensar las políticas culturales en clave de derechos entonces hay cinco componentes en la agenda un hito fundamental para nosotros que es la constitución de 1991 los cimientos que es todo este edificio jurídico que hemos construido para fundamentar las políticas culturales interrogantes y desafíos tres experiencias y perspectivas recientes que son muy importantes y algunas conclusiones efectivamente en Colombia el punto de partida de las políticas en clave de derechos es la constitución de 1991 así como distintos autores internacionales por ejemplo el jurista Jesús Prieto de Pedro un jurista español que dice que es 1948 con la declaración universal de derechos humanos el punto de partida o el punto de inflexión para pensar en un derecho de la cultura en perspectiva de la garantía de los derechos culturales en Colombia ese hito es muy posterior y es hasta la constitución de 1991 es la primera constitución del siglo XX y la vigente actualmente y las otras 15 constituciones nuestras la última fue la del 86 fueron en el siglo XIX y ninguna de ellas hablaba extensamente de derechos y mucho menos de derechos culturales hasta la constitución del 86 y mejor dicho hasta la constitución del 91 Colombia era un país solo de mestizos no reconocía su diversidad cultural solo reconocía una religión de hecho se firmó un concordato con la iglesia católica y como decía una investigadora muy reconocida en Colombia sobre los temas del racismo que es maraviveros nuestro ordenamiento jurídico instauraba un orden socio-racial en toda nuestra vida social entonces pensar en hablar de derechos culturales propiamente antes del 91 pues era imposible en el 91 se funda un estado social de derechos es decir todo el aparato del estado colombiano está en función de la garantía de los derechos de los seres humanos y en materia de cultura por primera vez se reconoce que somos un país multicultural pluriétnico con diversidad de religiones de formas de vida y ese es un punto de partida muy importante para esas políticas también se reconoce que el estado debe tener un rol activo en la protección del patrimonio cultural de la nación en fomentar el acceso a la cultura en estimular a los artistas y a los científicos y hay muchos capítulos de la constitución y medidas para proteger a los grupos minoritarios también gracias a la constitución de 1991 que creó la corte constitucional antes no teníamos corte constitucional teníamos un tribunal constitucional en la corte suprema de justicia pero se crea esta nueva institución que ha tenido un rol muy importante en la garantía de los derechos en Colombia y dentro de ello en los derechos culturales por lo menos en seis aspectos en desarrollar la consulta previa que es un convenio que firma Colombia que seguramente ustedes también han firmado que es el convenio 169 de la OIT sobre las minorías y los pueblos tribales en los países y habla de este mecanismo tan importante que es la consulta previa con esos grupos minoritarios que en Colombia ha sido muy importante incluso para parar proyectos mineros o proyectos de otra índole que pueden afectar los modos de vida y las cosmovisiones de los territorios donde estas comunidades afrocolombianas o donde estas comunidades indígenas se asientan y además la constitución la corte constitucional le ha dado el tratamiento de derecho fundamental a la consulta previa luego cuando se quiera hacer un proyecto de desarrollo en estas zonas debe haber un consentimiento libre previo e informado también hay jurisprudencia sobre la libertad que tiene el legislador para proteger estas manifestaciones culturales y patrimoniales en Colombia es muy importante sigue siendo muy importante el tema religioso pero entonces lo que la corte constitucional ha dicho es que cuando estas fiestas religiosas trascienden su componente religioso y están mezcladas con la identidad de los pueblos como la fiesta de San Pacho o de San Francisco de Asís que es un santo muy reconocido de la iglesia católica en la zona del Chocó en la zona del pacífico colombiano pues esta fiesta es patrimonio y el estado puede financiarla y puede protegerla algo semejante a la semana santa en Popayán entonces también hay legislación hay jurisprudencia perdón de la corte constitucional sobre este asunto también algunos desarrollos sobre derechos culturales y libertad de expresión limitaciones a los derechos culturales por ejemplo se prohibió en el 2013 en una ley y la corte constitucional la declaró exequible o constitucional que los circos por más culturales que fueran no podían usar animales silvestres en sus presentaciones entonces hay ahí pues un equilibrio entre derechos ambientales y derechos culturales y el otro asunto que resalto porque todavía sigue en debate en Colombia es el de la protección de las minorías etnoculturales y cómo esas minorías frente a un marco constitucional de derecho liberal pueden coexistir entonces la corte constitucional no se ha puesto del todo de acuerdo tiene tres posiciones a veces tiene fallos liberales donde dice priman los derechos individuales a veces tiene fallos de interculturalismo radical donde dice lo que prima son los derechos de las minorías y las restricciones son mínimas solo si hay tortura solo si hay digamos pena de muerte que obviamente está prohibida en Colombia de resto prima lo minoritario y otros fallos de liberalismo cultural que tratan de integrales pero lo que quiero decir con esta diapositiva es que ha habido un rol muy importante de la corte constitucional también tenemos una fuerte legislación cultural una ley general de cultura no todos los países tienen una ley general y transversal de aspectos culturales esta ley fue la que creó el ministerio de cultura de Colombia miren que está 20 años después o más de 20 años del ministerio de Costa Rica como nos decía Silvi y nuestras leyes se pueden agrupar casi que en 5 componentes tenemos leyes de protección de diversidad étnica y cultural como por ejemplo una ley del 93 que permitió la titulación de tierras a grupos afrocolombianos que habitaban las cuencas de los ríos unas normas de protección del patrimonio cultural diversidad de expresiones culturales en el sentido de la UNESCO de las industrias culturales entonces tenemos leyes de libro leyes de espectáculos públicos de artes escénicas leyes de industria cinematográfica normas de derecho de autor que de hecho son supranacionales nosotros tenemos legislación de la comunidad andina que compartimos con otros países y tiene prelación sobre nuestras normas específicas de Colombia y normas sobre economía naranja que es una denominación muy del banco interamericano de desarrollo pero realmente es el tema de la industria cultural o de la economía cultural y creativa estas leyes no me voy a detener mucho en esto pero han tenido impactos importantes por ejemplo la ley de cine voy a usar solo dos ejemplos antes de la ley de cine que es de 2003 Colombia estrenaba como película nacional una película o dos por año en 2010 como ustedes ven ya eran 10 y en el 2019 antes de pandemia fueron 48 películas el año pasado 57 películas colombianas entonces esta ley quiso darle un gran impulso a la cinematografía colombiana y logró este salto cuantitativo y cualitativo de desarrollo cinematográfico obviamente la brecha frente a lo extranjero todavía es muy grande aquí todavía el cine de Hollywood es prioritario como se ve también en esta diapositiva que máximo el 8% en los mejores años de espectadores va a películas colombianas casi siempre se mantienen el 4 o 5% como les digo los vengadores y demás películas son los que tienen la taquilla pero digamos la ley ha permitido avanzar otra ley muy importante ha sido la de espectáculos públicos ustedes ven el número de espectáculos públicos de artes escénicas música, teatro, danza magia y circo sin animales antes de pandemia se desarrollaron más de 14.200 eventos en Colombia y eso ha generado un recaudo creciente de un recurso que es parafiscal que se invierte en el mismo sector se recauda por la venta de boletería y se invierte en mejorar la infraestructura para el sector la producción y la circulación de 2019 que era el mejor año con una tendencia creciente el rebote ha sido muy grande después de pandemia y en 2022 se duplicó el recaudo del mejor año antes de pandemia entonces esa ley también ha generado unos beneficios importantes sin embargo a pesar de que parece como una rendición muy favorable de cuenta hay unas preguntas que debemos hacer y es que muchas de las políticas culturales de Colombia se han fundamentado en los derechos culturales uno las lee y siempre los invoca pero una cosa es invocarlos y otra cosa es cómo se aplica porque la aplicación y las herramientas tradicionalmente han tenido un alcance sectorial es decir políticas para los artistas políticas para los gestores culturales y considero yo que para dar el paso hacia políticas de derechos culturales tiene que hablarse de clave de ciudadanía no es que se quiten a los artistas ni se quiten a las minorías etnoculturales ni a los gestores culturales que son los que se dedican a nuestro sector pero sí se tiene que pensar en clave de ciudadanía porque sería como pensar que la política de salud es para los médicos o que la política de educación es para los docentes creo que en esos dos ámbitos tenemos claro que la política de salud es para toda la población y los médicos juegan y las enfermeras un rol muy importante y en educación los maestros son muy importantes pero la educación es para el país en cultura a veces no damos ese paso tan fácil seguimos pensando que es como apoyamos al artista como damos un estímulo etcétera entonces las otras preguntas son cómo trascender el acceso como objetivo principal de las políticas culturales a veces hablamos de derechos culturales pero nuestras políticas solo se fundamentan en clave de acceso ¿cuántos asistentes a festivales de artes escénicas cuántos asistentes a bibliotecas etcétera y cómo evaluamos y medimos esas políticas en clave de derechos que no es solo de gestión entonces ¿cuántos asistentes? ese es el indicador si ahorita asisten 50.000 personas a nuestros festivales de artes escénicas el siguiente plan de desarrollo dice que tienen que asistir 55.000 y número de actividades número eso no es una medición en clave de derechos culturales entonces suele haber un divorcio por lo menos así es en Colombia entre las políticas fundamentadas en derechos culturales y su materialización entonces no sé si eso pase igual en el País Vasco pero aquí es uno de los temas importantes entonces ya en esta última parte de la presentación quiero mostrarles tres esfuerzos recientes incluso en curso algunos de ellos para realmente avanzar en una perspectiva integral de derechos culturales en tres escalas una nacional liderada por el Ministerio de Cultura una distrital de Bogotá liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Bogotá es una ciudad de casi 10 millones de habitantes entonces digamos es una política regional si se quiere grande y una muy local a nivel de barrio o de contacto con la comunidad también en Bogotá que es Culturas en Común en la nación acabamos de expedir un nuevo plan nacional de cultura 2022-2032 un plan decenal y dentro de todo ese plan que no lo voy a explicar aquí porque no es el caso interesa que hablan en dos momentos de los derechos culturales con fuerza derechos culturales con un enfoque diferencial es decir los derechos culturales se deben garantizar para todo ser humano pero también se debe considerar de manera diferenciada casi que con acciones afirmativas los grupos étnicos del país teniendo en cuenta sus dinámicas propias sus valores sus prácticas religiosas y espirituales entonces como equilibro yo pensar en toda la ciudadanía con unas acciones diferenciales para esos grupos minoritarios y otra perspectiva que tal vez es la más novedosa y que está hasta ahora desarrollándose en Colombia que es la de los derechos bioculturales es decir la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos son derechos que tienen las comunidades étnicas administrar de manera autónoma sus territorios y sus recursos y esa relación e interdependencia entre la naturaleza y la especie humana miren por ejemplo este texto de una sentencia de 2016 de la corte constitucional que fue de las primeras en hablar de derechos bioculturales y arriba ustedes ven una foto está muy pequeña pero esa foto es del río Atrato es un río importante en Colombia alrededor de él muchas comunidades afrocolombianas e indígenas desarrollan su vida y esta sentencia lo que hizo fue decir que el río Atrato tiene derechos eso digamos es muy importante en los fallos recientes de Colombia hay otro fallo semejante para la Amazonía la Amazonía tiene derechos ¿cierto? así como se predican de las personas ahora se están predicando también de las zonas pero es por enclave de derechos bioculturales es decir aquellos derechos que tienen las comunidades étnicas para administrar y ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios con sus leyes con sus costumbres la forma de entender su relación con la naturaleza entonces no se puede separar una cosa es la naturaleza como la vemos nosotros más occidentales como un recurso productivo para hacer cosas o dentro de un engranaje capitalista sino que hay una relación en esas comunidades mucho más cercana entre el territorio y sus modos de vida luego si se daña la naturaleza no estoy dañando solo un recurso productivo estoy afectando un modo de vida de una comunidad y por lo tanto pone en riesgo su misma existencia entonces este tema de los derechos culturales que es un enfoque del actual ministerio de cultura es digamos una de las perspectivas más importantes y creo yo como una nota a pie de página que incluso eso no es solo para las comunidades indígenas y afrocolombianas y que vale la pena recuperar esas miradas como la de Marx en los manuscritos de mediados del siglo XIX donde él decía que la naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre y también las comunidades indígenas tienen formas muy bellas de entender que no es un recurso productivo sino que nosotros estamos totalmente ligados a la tierra y que si no paramos nuestra forma de consumir y de depredar y de relacionarnos desde el lucro pues seguramente no va a ser suficiente los objetivos de desarrollo no se van a lograr perdón que te interrumpa dos minutos listo si ya voy a cerrar el plan de cultura de Bogotá es un plan también en construcción que está en clave de derechos culturales y que busca hablar de la ciudadanía y de las comunidades creadoras como aquellas que ejercen los derechos culturales en una simbiosis con la perspectiva del desarrollo humano y la teoría de las capacidades de Amartya Sen de Marta Nussbaum es esta en construcción en la diapositiva que la presentación yo pues la entregue y se puede compartir obviamente está el enlace para que lo consulten sus ejes estratégicos que están también en la diapositiva y muy importante destaco de este plan que tiene está basado en las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 17 y 21 que son las que desarrollan propiamente los derechos culturales y es como no solo hablamos de acceder sino también de contribuir y participar en la vida cultural y que nuestras políticas tengan los cinco componentes los cinco elementos disponibilidad accesibilidad aceptabilidad adaptabilidad e idoneidad en condiciones de igualdad y no discriminación no siempre se respetan los cinco componentes usualmente son de acceso y finalizo con esta última experiencia que es la de Culturas en Común un programa del Instituto Distrital de las Artes que busca trabajar mano a mano con las comunidades en procesos de gestión cultural comunitaria donde las artes y la cultura son mediadores para la transformación social creo que revisando literatura el término más común en España es el de animación sociocultural en Colombia la llamamos más gestión cultural comunitaria ¿cierto? y esta es una de las ideas de una publicación reciente que ustedes también van a tener el enlace es una publicación del mes pasado que está disponible online donde el punto de partida es que a diferencia del mercado donde la noción central de la relación humana es la transacción o el intercambio y por ejemplo de ahí viene la economía creativa o de la perspectiva del Estado que privilegia la participación en su relacionamiento con la ciudadanía trabajar desde las comunidades implica la noción de vínculo es decir la posibilidad de establecer una relación próxima consciente y creativa con otros seres humanos en su complejidad y diversidad en lo local en lo barrial construyendo rutas de la memoria construyendo horizontalmente productos culturales y creativos no con artistas sino con ciudadanos y otro artículo que está en este libro por ejemplo nos habla de el barrio como proyecto cultural es un artículo de Santiago Trujillo el barrio ya no donde en el barrio se monta una biblioteca o se hace una intervención creativa sino como los barrios también son proyectos culturales que pueden generar cohesión tejido y tejido social entonces esta es mi última diapositiva ya para concluir el marco jurídico importa si importa hacer desarrollo de legislación en clave de derechos culturales que en Colombia fue la constitución del 91 y todas las leyes que la desarrollaron pero la legislación es solo el primer paso no basta solo invocarlas para después hacer políticas solo de acceso o solo para artistas o solo para minorías sino que hay que dar muchos más pasos en el desarrollo de la política cultural hay nuevas perspectivas en Colombia los derechos bioculturales políticas en clave de ciudadanías creadoras y trabajo comunitario que son horizonte para la garantía de estos derechos y finalmente una invitación para que podamos seguir trabajando conjuntamente desde lo local y creo que ese diálogo vale mucho la pena en agendas progresistas que nos contribuyan a ubicar en el centro de la agenda de desarrollo de la democracia social y de la garantía de derechos la cultura muchas gracias muchas gracias Gabriel la verdad impresionante el trabajo que está haciendo Colombia en la discusión Marilena Yagui una filósofa brasileña que fue una de las primeras en hablar de ciudadanía cultural hablaba de sacar la idea de los ciudadanos como contribuyentes o como consumidores en esta figura del Estado super presente o del mercado y pensarlos en el rol de ciudadanos también aprovecho antes de presentar a Santini para contarles qué hace este argentino aquí en el País Vasco hoy en esta mañana en el seminario nosotros tenemos una editorial especializada en gestión y políticas culturales Alejandra Santini es uno de los queridos autores que tenemos les he dejado una tarjetita en las sillas al fondo creo que no llegaron algunas pero bueno ahí tienen es una iniciativa sin fines de lucro que ya tiene 15 años de trabajo de publicación de pensamiento y reflexión en torno a las políticas culturales y a la gestión cultural desde América Latina y una política que tenemos es que publicamos nuestros libros en acceso abierto así que el de Alejandra Santini que ahora lo voy a presentar lo pueden descargar también en un enlace que les dejé en la tarjeta pero hay algunos ahí afuera también también el de Marina Yahu y de Ciudadanía Cultural ahora sí hecho el paréntesis de la explicación es un placer presentar para mí un amigo un gran gestor cultural y militante de la cultura brasileña ustedes saben Brasil es un país continente enorme en su diversidad en su potencia y en sus políticas culturales también en distintos momentos Alejandra Santini es gestor y productor cultural en Brasil la idea de gestión cultural que entendemos en América Latina y en España es un poco diferente ellos se denominan productores porque los gestores son los públicos y él es gestor público también funcionario es mestre en cultura y territorio por la Universidad Federal Fluminense fue director de ciudadanía y diversidad cultural del Ministerio de Cultura de Brasil también fue secretario de Culturas de Niterói donde antes estuvo dirigiendo el Teatro Popular Oscar Niemeyer es profesor invitado en diversas universidades hace poquito tuve la suerte que estuviera en un diploma de gestión cultural comunitaria de CLACSO pero también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y de otras universidades de América Latina y de otras partes del mundo y es autor del libro que les comentaba Cultura Vida Comunitaria Políticas Culturales en Brasil y en América Latina querido Mestre Santini es una gran alegría recibirlo aquí en el País Vasco Hola, gracias a todas y todos gracias Emiliano de hecho sería un gusto estar ahí en persona y poder también compartir este momento esta experiencia pero también bueno quiero dejar ahí un saludo a Silvia a Gabriel que están podiendo compartir este momento de conversación con respecto a las experiencias del sur de América Latina y para que se pueda hacer este diálogo con el País Vasco que me parece tan importante yo empezaría antes de entrar un poco en la presentación algunas notas previas quiere decir o sea cuando recibí la invitación y para este seminario lo pensé y lo vi como una gran oportunidad de dialogar con una experiencia en realidad con una historia que es la historia del País Vasco donde el derecho a la cultura me parece que es algo que está a la raíz de la propia conformación de este modo de vida y de una comprensión de comunidad autónoma de una comprensión de lo que es una cultura y un modo de vida y una sociedad que vive también la lucha por su afirmación y por su reconocimiento ¿no? entonces me parece que eso es muy importante o sea hay una clave de asociación entre cultura y política cuando hablamos de políticas culturales hablamos también de cultura política ¿no? es necesario tener una dimensión muy amplia de lo que son las políticas culturales me parece que en el caso de País Vasco ustedes tienen una perspectiva para pensar los derechos culturales que es una asociación muy directa muy estrecha entre la cultura y la política porque el reconocimiento cultural la dimensión del modo de vida y de la manera de pensar esta comunidad este pueblo es comprende la dimensión de los derechos culturales como algo fundamental y estratégico para pensar esta comunidad esta sociedad por eso es para mí también una oportunidad de intercambiar de escuchar de aprender con la experiencia que están desarrollando ustedes de manera que felicito la realización de este seminario la posibilidad de que se esté debatiendo el tema de los derechos culturales me parece que la mirada que ustedes pueden aportar a la discusión de políticas culturales en el mundo agrega mucho a esta discusión en el sentido de pensar también a nivel global una idea de derechos culturales que tenga más que ver como ya planteaba un poco Gabriel con la perspectiva de derechos culturales hacia una ciudadanía plena y no solamente derechos culturales en una perspectiva sectorial de los agentes culturales y este siempre es un desafío que nosotros que estamos elaborando en estos temas vamos a tener que enfrentar porque de alguna manera tenemos un sector cultural que está demandante de políticas y de programas desde el Estado pero a la vez tenemos una sociedad en nuestros casos de América Latina injustas desiguales y que necesitan de una afirmación de derechos culturales como parte de los derechos básicos así como es la salud así como es la educación así como es el derecho a la vivienda y a nosotros nos cuesta mucho es decir que a nosotros perdón a nosotros nos cuesta mucho en nuestros países que se garantice o que se priorice el tema del derecho a la cultura como un derecho social básico de hecho es la lucha que se viene realizando a largo de décadas pero que me parece que la confrontación y el intercambio con experiencias como el caso de ustedes nos puede ser de enorme contribución en el sentido de una comprensión más amplia de reconocimiento de los derechos culturales como algo esencialmente político y algo determinante para la afirmación de la soberanía de la ciudadanía de una democracia plena y de una vida justa y libre para nuestras poblaciones el caso Brasil es un caso importante o sea tenemos un largo recogido de desarrollo de políticas culturales en el país que podemos ubicar por lo menos desde los años 30 del siglo 20 con la creación de las políticas nacionales del patrimonio del Instituto de Patrimonio Histórico Artístico Nacional y tenemos en los años 30 un primer impulso de construcción de políticas culturales pero muy enfocado a este tema de los patrimonios y también de la inspiración modernista porque el modernismo brasileño fue de hecho el seno de donde salieron los que fueron los principales intelectuales y gestores culturales de aquel tiempo esto más o menos ubicado también en el periodo del Estado Nuevo que fue un periodo de digamos así construcción de la idea del país del propio la idea de una identidad nacional entonces el arranque de las políticas culturales en Brasil tiene que ver un poco con esta idea de construcción de una mirada de una visión del país de un proyecto nacional hemos tenido en los años 64 1964 a 1985 la dictadura civil militar de Brasil donde fue el periodo en que más allá del proceso de la dictadura de la represión a la cultura de la represión a las artes y a la libertad de expresión del combate a la libertad de expresión como política de Estado pero al mismo tiempo hemos tenido en este momento el desarrollo de instituciones culturales nacionales fue la propia dictadura que ha creado instituciones como la Fundación Nacional de las Artes la empresa brasileña de cine que fue la primera fue la hembra filme el servicio nacional de teatro y otras instituciones nacionales que se han desarrollado es importante comprender y eso es muy importante para comprender incluso el panorama político y cultural de Brasil que el desarrollo de las industrias culturales en particular de la televisión será en el marco de la dictadura militar del periodo más intenso de la represión de la dictadura militar en Brasil es justo el periodo donde se da el desarrollo de la industria cultural en particular de la televisión en particular de la red de globo que es la principal cadena de transmisión de televisión en Brasil hasta el día de hoy y que se impulsó y se construyó con recursos norteamericanos pero con fuerte apoyo del gobierno dictatorial militar y en 1985 con la red democratización con las primeras elecciones no directas pero con gobiernos civiles la vuelta de los gobiernos civiles la primera elección directa presidencial sería el año 89 pero en 85 hubo el primer gobierno civil después de la dictadura militar y fue cuando se ha dado la creación del ministerio de cultura este es un marco importante para comprensión de las políticas culturales en Brasil porque es la primera vez que se crea un organismo específico para la gestión y las políticas culturales bajo una concepción de cultura bajo una concepción desarrollista de cultura nosotros hemos tenido como primer ministro de cultura a Celso Furtado que fue un economista brasilero que ha pensado el tema de la cultura como base para el desarrollo en clave de desarrollo económico ahí se hablaba mucho pero fue importante porque Furtado nos brinda una dimensión teórica incluso del tema de la cultura como un eje clave para pensar el desarrollo muchos de los intelectuales y gestores que han construido después el concepto de economía creativa de alguna manera se han basado mucho en la obra de Furtado que fue este maestro que ha trabajado en este tema de la cultura como eje del desarrollo económico perdónale vas a tener que meter 40 años en 5 minutos así que perfecto ya voy cerrando entonces voy arredondeando decir que en 88 la constitución de 88 la carta que garantiza el tema de la cultura como derecho eso fue un marco importante porque en los artículos 215 216 de la constitución brasileña se garantiza el tema de la cultura como derecho de ahí damos el salto en el tiempo porque también me cuesta ir por el tiempo para los años 2000 cuando en el gobierno de Lula en el momento que se ha pensado lo que serían las políticas culturales para el siglo 21 una concepción más amplia de cultura que se basa en una idea de tres dimensiones de la cultura que es la dimensión simbólica la dimensión económica y la dimensión ciudadana que son como tres ejes matrices conceptuales para pensar la política cultural desde una dimensión una perspectiva más amplia desde una perspectiva antropológica desde una perspectiva de afirmación de derechos de ahí se vienen desarrollando las últimas dos décadas una perspectiva más amplia para pensar la cultura y en particular una experiencia que fue que es la que yo abordo en el libro que comentaba con ustedes Emiliano que es la idea de la cultura viva de los puntos de cultura que fue una experiencia que además también ha sido tomada como un ejemplo y como un referente para varios países de América Latina y que se base en la idea de que la construcción de la cultura viene desde abajo viene desde las comunidades viene desde el pueblo y en este sentido cabe al Estado el papel de reconocer apoyar y fomentar a los procesos culturales que se vienen realizando desde estas comunidades ¿no? esta concepción este concepto de cultura y este concepto de política cultural se ha conformado también como una red y como un movimiento en América Latina que es el movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria que desde 2013 viene realizando congresos latinoamericanos que involucran a cerca de 17 países que han participado también que toman parte de esta experiencia y también eso ha generado iniciativas de cooperación internacional como el caso del programa Ibercultura Viva que se desarrolla desde la Secretaría General Iberoamericana pero que también involucra varios países y en ese sentido es interesante pensar que esto viene permitiendo la construcción de un repertorio común para pensar las políticas culturales en el continente latinoamericano pero también en el espacio iberoamericano en este sentido también nos permite dialogar con las experiencias que se dan en Portugal en España y también en las comunidades autónomas por eso que me parece también muy importante esta discusión que se ha dado hoy que se está dando hoy en el País Vasco y también nos alcanza el tiempo para presentar pero también experiencias locales donde se van construyendo perspectivas para pensar los derechos culturales desde los territorios yo diría que cerraría con esto una de las experiencias que hemos construido fue la experiencia de la Carta de los Derechos Culturales de la Ciudad de Niterói yo he actuado como Secretario de Cultura y en esta ciudad hemos construido un documento vinculante que consolida y recompila las legislaciones con respecto a la cultura realizada en la ciudad pero también las directrices que fueron recogidas en un proceso de consulta pública con la ciudadanía para el desarrollo de las políticas culturales de la ciudad por fin y para cerrar agradecer una vez más la invitación y decir que hoy tenemos un desafío a nivel global que es pensar la cultura como clave de la afirmación y del sostenimiento de la democracia estamos viviendo en América Latina y en el mundo un proceso de amenaza a los derechos fundamentales y el propio Estado de Derecho de las democracias y en este sentido las políticas culturales tienen que pensarse en clave de respecto a la diversidad de emancipación y de fortalecimiento de las estructuras democráticas en frente a los por así decir los desmandos de autoritarismo y las iniciativas que vienen desde la política planteando la intolerancia planteando una cultura de desigualdad y de derechos así que muchas gracias agradezco Emiliano agradezco a los compañeros y a todos que están realizando este seminario muchas gracias Santini estamos en hora podemos abrir para alguna pregunta alguna intervención del público breve algún cuestionamiento algún interés las tres experiencias de regiones diversas de países diversos Costa Rica en Centroamérica Colombia y Brasil en América del Sur y con principios bastante diferenciales de pensar los derechos culturales desde un territorio donde la desigualdad es norma que es una diferencia sustantiva pero también una cosa que traía mucho Santini que puede ser interesante para pensar en cómo los territorios tienen algunas cosas en común que permiten que el diálogo intercultural se produzca y desde la diversidad se puedan tejer estas redes no sé alguien quiere hacer alguna pregunta bien tanto Silvio Durán como Alessandre Santini han destacado un poco el factor de la cultura como dinamismo económico hay alguna valoración tangible intangible al respecto si podría precisar el compañero un poquito más la pregunta que hace una valoración de lo intangible del impacto del impacto de los procesos culturales ya sea me imagino que tiene que ver con lo de los indicadores que había traído Gabriel que tenemos formas de medir los procesos culturales tal vez cuantitativamente pero también hablaron de lo cualitativo de cómo medir estos procesos tiene que ver con eso bueno en nuestros países el tema de los datos es todavía un desafío grande y la la valoración más cualitativa sistemática para poder dar cuenta de los procesos más intangibles o sociales tiene su dificultad sin embargo en el caso nuestro que les mencionaba la política social fue uno de los esfuerzos mayores que se hizo y el trabajo articulado entre las instituciones incluyendo cultura pues mostró impacto en experiencias concretas tuvimos que es algo que estamos padeciendo ahora de nuevo digamos de nuevo más bien está en todos los países que es escalada de violencia muy grande en zonas vulnerables en la que los jóvenes no tienen alternativas y en un momento esto se dio en una zona postera en el pacífico y justo se acaba de hacer la estrategia de abordaje de prevención de la violencia desde el espacio compartido que teníamos y en un año de trabajo muy intenso justo con la comunidad movilizando las fuerzas vivas y todas las instituciones alineadas hubo un decrecimiento por ejemplo de la cantidad de homicidios y una serie de valores una de las cosas que hay que trabajar a nivel territorial es justo cuál es la cuál es la vocación y la necesidad principal con respecto a la cultura a menudo es la generación de oportunidades y la creación de habilidades y de tejido social en lugares donde se ha deteriorado y ahí pues eso es más complejo medir pero digamos que uno hable de la dimensión económica no quiere decir que uno esté menosvalorando ¿verdad? todo lo que no se mide a partir del mercado o de la economía y como me refería antes con esto termino es muy importante en la inversión pública yo siempre digo como cada niño es importante el Ministerio de Educación tiene que saber exactamente cuánto le cuesta el desayuno para todos los niños que necesitan desayunar en la escuela es decir cuando nos ocupamos de lo social también tenemos que tener una gran claridad de la responsabilidad que supone en la inversión muchas gracias Silvi yo puedo hacer un aporte ah iba a hablar a Santini Santini no no solo también porque me me preguntó el compañero yo coincido con Silvi también que o sea tenemos un desafío que sería esta sistematización de datos y de indicadores claros para la cultura este es un tema que de alguna manera sigue siendo un desafío en especial porque se puede comprender que la cultura tiene de hecho un papel importante y un espacio importante en lo económico en el caso de Brasil recién salió una encuesta de Itaú cultural que habla de que la economía y la cultura responde por más o menos 7% del producto bruto interno del país entonces es una mensuración no solo que sería más o menos la economía creativa de una manera general porque es un poco más amplio que la cultura pero llega a estos 7% del PBI y esto es más por ejemplo que el sector automovilístico y esto es algo que se puede subrayar como algo importante pero que creo que tenemos el desafío sin desconocer la importancia de la sistemación de datos en ese sentido me parece que la experiencia de Colombia incluso es bastante avanzada en el sentido de que históricamente siempre han buscado una capacidad de tener datos econométricos e inmensurables sobre el tema de la cultura pero tenemos un desafío y con esto cierro de pensar nuevos indicadores para la cultura para pensar el tema de la cultura indicadores que no se basen que sería más bien la idea de lo intangible que hable el compañero o sea que tipo de indicadores y de hecho en este momento estamos también haciendo parte de un proyecto triangular con varios países que viene justo en la perspectiva de pensar nuevos modelos para la creación de indicadores culturales los objetivos los ODS la agenda de 2030 ella no tiene la cultura como parte de sus objetivos del milenio por así decir en este sentido hay que buscar también dialogando con estas con estas estrategias como pensar la cultura como un eje también del desarrollo humano para allá más allá del económico más allá de los datos cuantitativos Gabriel gracias Santini muchas gracias yo también coincido con lo que han mencionado solo que efectivamente en el caso de Colombia una buena práctica ha sido la creación de la cuenta satélite hoy se llama de cultura y economía creativa que mide 103 actividades culturales y creativas de manera sistemática y lo hace nuestra agencia de estadística nacional que es el DAN el departamento administrativo nosotros sabemos cuál es el valor agregado cuánto empleo se genera con datos prepandemia sabemos por ejemplo no es tan grande como en Brasil obviamente para nosotros la economía creativa es el 3,2% del valor agregado nacional y lo que sí es muy importante incluso más que otros sectores como el de minas y canteras o como el sector bancario es en la generación de empleo y de ocupación en datos de 2019 casi 600.000 personas se dedicaban o estaban ocupadas en actividades culturales y creativas también se ha ido fortaleciendo la cuenta con información no monetaria no sólo valor agregado y empleo sino cada vez se incluyen más datos no monetarios a partir de la información y de los registros administrativos y hay una primera cuenta regional que es la de Bogotá entonces Bogotá hizo su propia cuenta satélite de cultura y economía creativa también en convenio con el DAN y siguiendo las metodologías de Naciones Unidas que es de donde vienen estas metodologías porque esto es importante porque nos va a permitir aunque es insuficiente es sólo económica etcétera nos va a permitir comparabilidad con otros países que tienen las metodologías de cuentas nacionales pero claramente sigue siendo un reto hay avances por ejemplo la UNESCO tiene la batería de indicadores de cultura para el desarrollo pero se usa poco por parte de los países digamos no se usa sistemáticamente ni a profundidad y todavía hay muchos desafíos en cómo seguir midiendo de mejor manera sólo quería notar que una buena práctica son las cuentas satélites y que permiten comparabilidad internacional porque la metodología es estandarizada muchas gracias Gabriel un pequeño aporte para pensar desde la atención de lo conceptual de lo económico hay un economista francés yo no recuerdo si era Jean Moulart que usa la metáfora de las abejas cuenta la disputa de dos vecinos uno que producía miel y otro que tenía flores y en un momento el que tenía flores le pide una renta al que producía miel al que se la niega entonces de repente el que tenía las flores las corta y el que producía miel lo podía producir usando esa metáfora de la economía nosotros a veces trabajando con los puntos de cultura pensábamos en y hacíamos un ejercicio bueno tenemos panales de miel de abejas ¿cómo medimos la producción de ese panal? y la respuesta obvia es por kilos frascos como se pueda medir la producción con el indicador cuantitativo ahora ¿qué nos dice eso de los procesos de polinización que hacen las abejas en todo el ecosistema? en los proyectos culturales un poco nos pasa eso y nos están faltando herramientas y el aporte que quería hacer concreto es en Ibercultura Viva logramos construir no les conté fui durante 6 años secretario de ese programa de cooperación un repositorio de publicaciones muy importantes y hay una investigación que para mí es central que la hizo Mario Lima Brasil no sé si recuerda Santini es una investigación sobre unos indicadores indicadores basados en el índice de felicidad bruta un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Brasilia mapeó una serie de puntos de cultura de la región centro-oeste de Brasil construyendo una matriz de indicadores a partir de la felicidad interna bruta que es algo que parece que inventaron en Bután en el siglo XIX porque para la legislación de Bután la felicidad del pueblo es obligación del monarca y si no lo cumple no puede ser monarca entonces a partir de esas dimensiones han construido una investigación muy bien documentada está en portugués pero la pueden descargar de la página de la cultura junto con un montón de otras publicaciones ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra intervención? Sí, no, que quería agregar que aunque cultura como pasa en los ODS está implícita pero no explícita en Costa Rica se utiliza mucho el índice de pobreza multidimensional que implica este tema acceso a la tecnología acceso a la educación de una manera mucho más amplia que solo los ingresos y también el índice de bienestar social en relación por ejemplo con el Instituto de Turismo se mide cómo el impacto económico genera de verdad bienestar social y digamos creo que hay un par de experiencias igual que en el caso Costa Rica que también tiene cuentas satélites de cultura las cuentas verdes se hicieron no solo con la pretensión de mostrar lo que reporta el PIB sino cuánto se protege o se depreda el capital natural del país entonces digamos creo que con otros sectores si nos pusiéramos un poquito a trabajar más tal vez con más músculo en el sentido que necesitamos más colegas del mundo de la economía de las finanzas de la valoración social de proyectos que a veces nos faltan es personal recursos compañeros que tengan experticia en esos en esos temas el ministerio hoy tiene geógrafo en el sector de en la unidad de cultura y economía que es donde se generan datos un par de economistas pero esto ha tomado varios años y realmente hay una diferencia igual cuando tuvimos una viceministra economista de enfrentar los problemas y poder ponerle menos independientemente digamos buscar entre los desarrollos que tienen las distintas humanidades y las ciencias económicas para poner proporciones entre las cosas y poder priorizar en función de los objetivos que se planteen las políticas de cada país muchísimas muchísimas Silví muchísimas gracias a la mesa la verdad ha sido muy muy enriquecedora la presentación de ustedes y damos paso al siguiente bloque muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias.